Una camisa, vamos a tratar de colocar la cámara un poco más abajo Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y hoy voy a traerles un videito destapando una bolsita que me envió Shein son pocas cosas, son como 5 cositas, pero es una cosa súper bonita que quiero que ustedes vean quiero compartirlas con ustedes porque de verdad me gustaron mucho, 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 mucho y espero que a ustedes también les guste Aquí tengo la bolsita y bueno, voy a empezar destapando esto Esto es un conjunto, ahora me está como que gustando la moda de los conjuntos y este es un conjuntico de camisa, miren la que hermosa es una camisa manga larga, así, con bastantes colores tienen, miren ustedes pueden darse cuenta, amarillo, azul, rojo, verde está preciosa y viene con un shortcito como más de lindo el short es corto esto lo pedí en talla XR pensando en que el short no fuera a quedar pero sí, lo que sí me queda, está cortico y va con esto que es oversize, es ancha y bueno, me encanta, muy veraniega y aquí el verano se metió bien fuerte vamos con la siguiente pieza y es esto, creo que es un pantalón si, es un pantalón que por lo que veo me queda pequeño uy, que pequeño, esto es talla L y lo veo pequeño es que miren, la cinturita está demasiado pequeñita, esto no me va a quedar y me gusta la moda porque es así bien ancho bota más que recta, es un poco, no, tampoco es acampanada pero si es bota bien ancha, mirenlo está súper bonito el material ahí está el pantalón, segunda pieza vamos con este rosado que también es un conjunto y me atreve a pedir este rosado, espero que me quede bien ay, el material, desde ya el material me encantó uff, de solo tocarlo me encantó este material y el conjunto también es una camisa manga larga una camisa con cuello, manga larga, mirenla está larguita, con un shortcito precioso que yo espero, espero que de verdad me quede bueno, tiene caucho, así que así me queda tiene caucho en la parte de atrás y es así eso está curtico y se ve súper bonito ay, me encanta con la cuarta pieza y esto creo que es un vestidito si es un vestido también de cuello, una manga hasta acá y está lindo, está largo miren está largo, está súper bonito y tiene botoncitos acá y esto aquí de amarrar está lindo, lindo, me gusta me gusta el material es fresco, un material fresco y así va por osito, miren que les parece y ahora vamos con la última pieza esto va a ser rápido para que no se me aburran la última pieza es esto y es un creo que es una yelabía también un vestido de estos largos para estar en casa este, les sabe, lo pedí sin mangas y el tela de algodón licrado y es largo, largo también como el otro se siente cómodo, lo pedí en talla XL y pues me quedó bien está lindo es muy parecido al que pedí en el pedido pasado sin duda aquel era manga larga y era un poco más ancho pero también así con estos bloques de colores así que se ven súper bonitos a mí me gustan mucho ya, esto fue todo chicas la idea es como hacer este video juntos no separadito como he hecho últimamente que solo les he mostrado y no me he medido las cosas porque al final las cosas no me han quedado perfectas pueden darse cuenta que subí de peso bastante es un problema hormonal que tengo en estos momentos y me hizo recuperar todo el peso que había perdido pero bueno, esto lo vamos a arreglar estoy ahorita en tratamiento hormonal que no me está permitiendo perder peso como yo quisiera pero ya pronto vamos a resolver esto esto es temporal estoy disfrutando estos momentos estoy disfrutando mi cuerpo, estoy agradecida porque a pesar de tener estos problemillas que luego les contaré tengo saludos en lo general, estoy completa entonces pues nada espero que les haya gustado mucho este video obviamente les voy a dejar un código de descuento del 15% como siempre para que lo usen las veces que ustedes quieran cuantas veces quieran, cuando quieran también les voy a dejar todos los enlaces de estas cositas que pedí también para que puedan acceder a ellas si les gusta alguna cosita bueno, si se han dado cuenta estoy en transición de mi cabello desde hace un tiempo hace mucho más de un año y hasta ahora mi cabello va por acá si pueden darse cuenta este es el cabello que no se encrespa a menos que yo me haga los crespitos manuales y ya es el segundo día que me lo lavé y ya se ve liso y miren ahora vamos a aprovechar la pared para mostrarles como aquí está el crespo y aquí empieza el liso que era el cabello que yo me dañé de tanto plancharme pero por lo general se ve bonito aquí ya se ven crespos si ustedes se dan cuenta entonces me peino así con una coleta arriba para como que se vea más se vea más abundante y se vea un poquito más definido porque la verdad es que las puntas no las están cuando me lo dejo suelto si se nota bastante que aquí tengo bastante crespo y aquí las puntas están como lisas entonces aquí les muestro que me pidieron que mostraran en el video pasado así se alcanza a encrespar un poquito por acá pero hay unos unos mechones que si son súper lisos ahí los pueden ver como este entonces yo trato como que de emparejármelo de encresparmelo así se me nota vuelvo y les digo como aquí ya se me nota crespo entonces se me ve volumen en la parte de arriba se me ve volumen y aquí abajo se me ve así pero bueno mientras tanto me lo disfruto no estoy lista para hacerme el big chop el gran corte todavía no entonces por eso no lo he hecho yo podría cortármelo acá pero me quedaría todavía muy corto y ya lo he hecho dos veces de cortármelo por ahí y a lo último termino planchándomelo porque no sé cómo estilizármelo cómo arreglarmelo sin que se me vea la cara tan redonda porque mi cara es muy redonda entonces pues por ahora no estoy lista para cortarme esta parte de pronto no seguro más adelante pero hasta ahora lo tengo crespo hasta aquí entonces esperemos les voy a hacer unos videos con unos truquitos con unas técnicas que uso para que el cabello se me vea pues mejorcito para que no se note mucho el desnivel de las dos texturas de cabello y les voy a mostrar un poquito el proceso de cómo ha ido desde que dejé de planchármelo totalmente hasta ahorita listo ese video se los debo y se los prometo que se los voy a hacer pronto bueno espero que les haya gustado este video yo les mando muchos besitos y muchas bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra en mi canal chao chao